Detenidamente y con tristeza una madre mira la bolsa negra, de las que se usan para la basura, en la que personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz entregó los restos de su hijo, Eladio Aguirre Chablé, quien estaba desaparecido en las Choapas desde mayo del 2020. Autoridades del Estado de Veracruz entregaron a una mujer los restos de su hijo desaparecido en una bolsa negra de plástico, pese a que diversas normas nacionales obligan a la dependencia a realizar ese procedimiento de forma digna. El colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos denunció en un comunicado el trato cruel, degradante, inhumano y revictimizante que sufrió la familia Zaguirre Chablé, cuando esperaba la entrega de su familiar, Eladio Aguirre Chablé, quien desapareció el 21 de abril de 2020 en el municipio de Las Choapas, cuando tenía 30 años. La organización responsabilizó de los hechos al encargado de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, Alberto Torres Rivera, y al fiscal Lenín Juárez Jiménez, por lo que exigió su destitución inmediata, además de la garantía de que actos como este no se repetirán. Como fiscal general, quiero informar que derivado de los hechos denunciados justificadamente por el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, he instruido cambios en la Subunidad Integral de Procuración de Justicia en Las Choapas, Veracruz, para designar como fiscal encargada a la licenciada Jessica Lisbeth Orozco Presenda. Asimismo, hago del conocimiento a la opinión pública que se han iniciado las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas y se ha aperturado la carpeta de investigación FGE-FIM-16-2021 para afincar las probables responsabilidades penales en contra de los servidores públicos que violentaron la Ley General de Víctimas y los Protocolos Homologados de Búsqueda e Investigación. Como es nuestra obligación, en la Fiscalía General nos regimos bajo una actuación objetiva y en defensa de la legalidad y el interés público. No será la excepción, en este caso, en donde fueron violados los protocolos avalados por instancias federales y estatales, que de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos de las víctimas se deben seguir al momento de la entrega digna de personas fallecidas. Hago extensiva mi solidaridad hacia la familia afectada y reafirmo mi compromiso para combatir estas prácticas que violentan los derechos de las víctimas. Refrendo mi compromiso de trabajar de la mano de las familias y de víctimas de delitos y les aseguro que se efectúan las diligencias necesarias para imponer sanciones ejemplares que eviten la repetición de tan lamentables hechos. Reitero mi exigencia hacia las y los servidores públicos de esta institución para que se apeguen estrictamente a la ley y la apliquen con sensibilidad y respeto a los derechos humanos. No toleraré una sola conducta que sea parte de los principios que rigen a la institución que represento.